Si llegas hasta el punto de odiar el papel o a un personaje de una serie, eso es bueno. Eso significa que el actor o la actriz están haciendo un papel espectacular. Es bueno, porque gracias a su gran trabajo han conseguido lo que exigía el guión y era crear odio. Si tú eres un actor que hace de villano y todo el mundo te quiere, lo siento amigo mío, te estás equivocando a la hora de interpretar el papel. Si te acabas de comer a tres niños y la gente... ¡Guapo! Algo estás haciendo mal. Imagínate que eres actor y te toca interpretar a un villano, lo haces tan bien que todo el mundo te felicita. Que bien lo has hecho, que grande, pero a la salida hay dos personas que te quieren dar una felicitación un poco más especial. Y es partiéndote la cara. ¿Sabéis qué pasará si esta epidemia se sigue propagando y cada vez hay más imbéciles? Que llegará un punto que los actores rechazarán todos aquellos papeles que luego les vayan a traer un problema. A lo mejor nos hemos perdido un peliculón con una interpretación de la hostia de un actor que todos queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!